Esto destruye tus hormonas. Aunque usted no lo crea y los médicos no lo quieran aceptar, todo lo que nosotros comemos tiene un efecto grande en nuestro cuerpo. Este efecto podría ser positivo como también negativo. Así como la medicina natural podría llegar a curarnos, hay ciertos alimentos que podrían enfermarnos totalmente. Así que en este video yo les voy a arreglar cuáles son los alimentos que destruyen sus hormonas y usted los está consumiendo y ni siquiera lo sabe. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Todo lo que nosotros comemos tiene un efecto poderoso en nuestro cuerpo. Hay muchas personas que van al médico y porque obviamente están enfermos y tienen algún diagnóstico o lo que sea y les dice doctor que puedo comer o que no puedo comer y el médico la mayoría de las veces les dice lo que usted quiera. Usted mientras coma saludable puede comer todo lo que usted guste, no hay ningún problema y eso no es así. Sin ir lejos, una persona que sufre de presión alta no debería estar consumiendo mucho apio. El apio podría ser el único causante de estar subiéndole la presión. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los alimentos que destruyen sus hormonas y que usted los está consumiendo sin siquiera darse cuenta. Número 1. La soya. La soya es uno de los peores alimentos a la hora de regular nuestras hormonas y aunque usted no lo crea, a mí me pasó. Yo cuando estaba haciendo las prácticas en el hospital hace mucho tiempo, estaba tomando un delicioso jugo porque obviamente hay que estar despierto y a veces uno está cansado y demás. No era un jugo energizante, era un jugo natural. Bueno, la cuestión era que yo lo estaba tomando, lo tomaba y de la nada empecé a hincharme, empezaron a salirme muchos granos, empecé a tener una irregularidad menstrual tremenda que usted no tiene idea. Yo decía ¿por qué? No entiendo por qué. Hasta que uno de esos días descubrí, tomando el mismo jugo, le doy la vuelta para ver los ingredientes y descubro que tenía soya. En ese momento me di cuenta de que yo me estaba envenenando todos los días. Estaba meta a consumir soya todos los días hasta que llegó un momento en el que mis hormonas cambiaron por completo y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Así que, mágicamente por un día, por fin lo descubrí, la corté, tomé algunos suplementos para ayudar a regular mis hormonas y no fue más. Y después de eso, pues obviamente el jugo a mí me encantaba, era delicioso y había una amiga que estaba tomando el jugo. Entonces yo en ese momento me dio deseo y ella me dice ¿quieres? Y yo, a ver un poco. Solamente para probar si la teoría era cierta, si los estudios científicos eran ciertos, todo. Entonces tome un vaso, solo un vaso fue suficiente para destruir mis hormonas por completo. De nuevo, al siguiente día o los dos días, si no me equivoco, empezaron a salirme un montón de granos nuevamente. Se me irregularizó el ciclo durante ese mes y la soya es terrible para las mujeres en edad fértil. Pero para las mujeres que ya están pasando por la menopausia es bueno porque la soya contiene fitoestrógenos que van a evitar a que esa caída de estrógenos no sea tan bruta y obviamente usted no tenga tantos síntomas y puede ir regulando su cuerpo poco a poco. Así que ya lo sabe, si no quiere pasar por lo mismo que yo pasé, deje de consumir soya. Número 2. El pan. El pan es algo que se come en todos lados. Aquí y en la China se consume pan. Todas las personas tienen por costumbre ya sea un poco desayunar un poco de pan o unas tostadas o algunas tortillas de harina de trigo. La cuestión no solamente es el pan, sino más bien la harina de trigo. La harina de trigo contiene gluten y el gluten es el encargado de bloquear nuestra tiroides. Y la tiroides obviamente tiene mucho que ver con nuestras hormonas femeninas. Si la tiroides no está regulada, pues nuestras hormonas tampoco porque esta es la que las va a mandar para que ellas actúen, para que se despierten y para que puedan regularse. Número 3. Linaza. La linaza es un poco controversial, pero decidí ponerla en este video de todos modos para aquellas personas que de un rato a otro estén descubriendo que tienen irregularidades menstruales y sea porque están consumiendo bastante linaza. Pero esto, la verdad que no le pasa a todas las personas y no se sabe por qué. La linaza en algunas personas, que son pocas, podría llegar a desregularles el ciclo menstrual, las hormonas y todo lo demás. Pero a otras, más bien todo lo contrario, les ayuda a regularlas. Así que, si usted está tomando linaza y pues no ve ningún cambio, pues yo le sugiero que siga. Más bien, si usted ve que la linaza le ayuda, le ayuda a ir al baño con el colesterol y demás, sígala consumiendo, no hay ningún problema. Ahora, por el contrario, si usted está sufriendo desórdenos hormonales y esto empezó después de empezar a consumir linaza, pues ya sabe cuál es la causa. Número 4. Los lácteos. Los lácteos son otro grupo de alimentos sumamente desregulativos para nuestras hormonas. Y esto porque en realidad son muy inflamatorios. Los lácteos en realidad no están hechos para la persona humana. Están hechos para los animales, para las vacas, la leche de vaca, para los terneros, etc. Y obviamente nosotros podríamos llegar a consumirlas, pero hasta cierta edad. Porque llega cierta edad que por adelante dejamos de producir ciertas enzimas que son las que nos ayudan a digerir los lácteos, obviamente. Y lo único que hacen es inflamarnos porque obviamente nuestro cuerpo no tiene cómo digerirlo. Y obviamente la inflamación acumulada hace que las hormonas también se desregulen. Los lácteos son uno de los mayores causantes de desorden hormonal que usted necesita descubrir y eliminarlos lo antes posible. Número 5. La calabaza. La calabaza es otro alimento que podríamos considerar peligroso en algunas ocasiones. La calabaza contiene inositol que si se consume en muchísimas cantidades, pues obviamente podría llegar a irregular el ciclo. Ahora, para las personas que están pasando por problemas ya de miomas, fibromas, algún tipo de problema ya establecido uterino, pues el inositol sí sería de buena ayuda porque lo que haría en sí es regularlo. Obviamente no significa que usted tiene que consumir jugo de calabaza 2 litros todos los días. No, un vaso está bien, tampoco exagere porque irse de un extremo a otro tampoco es bueno. Así que ahí lo tiene, esas son las 5 cosas que usted está consumiendo todos los días y que le están destruyendo las hormonas a diario y usted ni siquiera lo sabe. Y gracias por el video completo, si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Gracias por asistir, nos vemos pronto.